Problemas para reportar Preparate para ir a la velocidad de velocidad, y obtenga la equipo de ataque para el lanzamiento inmediato ¡Aye, Aye, Capitán! ¿Cuánto tiempo hasta que se supera? Un poco de 20 minutos Justo en el horario Cuando se supera y abre su armadura, vamos a entrar como plan ¡Aye, Capitán! Ya reclama, güey ¿Sí? ¿Qué pasa? Este es mi primer engajamiento ¿Qué pasa? ¿Tu punto? En primer lugar, acceder a este barco fue un gran descanso para mí Pero la inacción también fue un descanso Capitán ¿Qué pasa? Yo soy... ¡Ah! ¡No! ¡No me va a decir! ¡No me va a decir! ¡No se va a decir! ¡Esta barco vuelve a Hawaii hasta un pie! ¡Eso te prometo! ¡Bien! ¡Gracias! Bien, vamos. Estamos todos listos. ¡Gracias! 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 ¡El marido de mierda que se ve en la raja! ¡Gracias! 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 ¡El negro! ¿Catapulta? ¿Catapulta? Como en el Metal Gear Online ¿Catapulta? Sí, yo creo ¡Ah! ¿Para qué tan bacana? ¡Jajaja! LOL ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! Lo decía retóricamente Compártelo al mono la bebida Te vas a ganar la chucha, culiao! Eso quisiera ser de él Bueno Mono culiao ¡Vamos! 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 hasta la finalidad. Tú... eres mi orgullo y mi orgullo. Ahora... Ahora... La verdad, Snake. Let this be our last battle. If we're responsible for liquid sins, then the onus is ours to bear. Right. Enemy moving to intercept! Maintain full speed! The failure... will spell doom for the human race. You've got to stop them from using that rail gun. Then annihilate GW. Now... Remember that they are pure nuclear heads. I'm not sure... I'm not sure... I'm not sure... They are pure heads of the men. What a bad guy. What a bad guy. ese no va a atacar con un sector de pesa vamos weón, tirennos vamos weón ahora